¿Qué es el Consejo de la Maxi? El Consejo de la Maxi entre el Ejecutivo y el Secretario General de la Maxi es, perdón, de la OEA, habría que someterlo al Congreso Nacional, porque se trata de una nueva situación, un nuevo convenio. Sí, a su criterio, como expresidente de la Corte, ¿puede caminar solo el Poder Judicial o realmente se necesita la presencia de la Maxi en el país? Yo creo que la Maxi ha venido a hacer algún tipo de asesoría en el Poder Judicial y por eso se han creado los juzgados anticorrupción. Sin embargo, no veo bien que la Maxi certifique jueces o magistrados. Eso le corresponde exclusivamente al Poder Judicial y me parece que debe retomarse esa independencia del Poder Judicial para poder seguir actuando sin ataduras. Sí, ¿cuánto tiempo más la Maxi? Unos hablan de cuatro años, otros hablan de dos. ¿Usted qué lo considera según su experiencia, abogado? Bueno, yo considero que la Maxi debe renovarse, renovarse su convenio, que ha ayudado en mucho a la Fiscalía General de la República, pero sí no estoy de acuerdo con que intervenga en mucho el Poder Judicial de Honduras. ¿Por cuánto tiempo considera que se puede ampliar este término? Bueno, el tiempo que la Fiscalía le diga al Presidente que se necesita. Si la Fiscalía le dice un año, pues es uno. Si son cuatro, pues a mí me parece que quien debe opinar en ese caso es el Fiscal General de la República. El Presidente de la Corte ha dicho que ya está el Poder Judicial en la capacidad de caminar solos en este proceso, sin la intervención de este organismo internacional. Yo le voy a repetir lo que el Presidente de la Corte dijo y que hago mía sus palabras. El Poder Judicial estaba listo y estaba independiente de su institucionalidad antes, durante y después de la Maxi. Presidente, entonces, prácticamente usted ha dicho entre líneas que la Maxi le ha quitado la institucionalidad o la independencia judicial a la Corte Suprema de Justicia. No, lo que he dicho es que la Maxi ha estado participando en cuestiones que únicamente le corresponden al Poder Judicial. Y el convenio de la Maxi no ha convenido una intervención en el nombramiento de jueces. Por eso, repito, cuando hablo de que debe renovarse el convenio es por la ayuda que ha tenido la Fiscalía General de la República. ¿Con estas certificaciones ha fallado la Maxi? Con esas certificaciones ha fallado la Maxi en meterse en lo que no debe. Y ha fallado el Poder Judicial en permitir que invadan su campo. ¿Hay respetado la independencia del Poder Judicial, la Maxi y los jueces? Desde mi punto de vista, sí, con la certificación de jueces. ¿Y qué criterio le da que la van a evaluar los que están siendo investigados por la misma Maxi? Bueno, ahí son cuestiones de ser acusado, juez y parte. Me parece que no es lógico. ¿Qué debe hacer el presidente ante esta situación? Porque se ha insistido en seguir certificando personal del Poder Judicial. Bueno, yo creo que el presidente fue claro cuando dijo estamos listos para caminar solos desde antes de la Maxi, durante la Maxi y después de la Maxi. Esa también es mi opinión. ¿El hecho de no poner jueces de carrera, presidente, esto perjudica a los mismos imputados en la aplicación de la justicia? Bueno, todos sabemos que entrar a la carrera judicial es sumamente dificultoso. Son afortunados los que logran entrar desde puestos de escribientes e ir ascendiendo poco a poco. Pero los que no tienen carrera, para que se les dé la oportunidad, se han creado los concursos que siempre ha venido patrocinando el Poder Judicial y creo que esa es una de las formas de ingresar. O sea, no solo los que han podido trabajar en el Poder Judicial podrían ser jueces, sino también los que no han tenido esa dicha a través de los exámenes y de las notas que obtengan. La Constitución de la República, cuando dice que no habrán juzgados de excepción, entonces eso habrá que analizarlo, pero hasta el momento nadie ha presentado ante la Sala Constitucional un recurso de inconstitucionalidad en ese sentido y por eso no tenemos una posición jurídica que establezca si son o no legales.